Hola Mi video trata de ser primer realidad que a digital nos están enseñando a ser videoblogger hacer un videoblogger pasamos a áreas de robots y todos están haciendo sus videos hablando y estoy con mi hermano y yo le mando saludos a mi mamá a mi papá a la Fabiola a Jesús a Valeria a Valeria a Fabiola bañate a 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